Esta nueva herramienta no solo nos mantendrá actualizados, sino que va a aumentar la eficiencia de los procesos, la búsqueda de información y de noticias que nos interesan. Vamos a estar sintonizados con las oficinas comerciales y regionales. Todo esto de una forma amigable e interactiva, para mejorar nuestra comunicación interna.